El Programa de Incentivos Comerciales Golazos Yaciretá 3.0 realizó su cierre con importantes premios para colaboradores de la aseguradora Yaciretá. Un total de 150 agentes y corredores de seguros participaron del encuentro virtual, resultando a la agente Claudia Zanabria, de Capitán Mesa, como la afortunada ganadora de un cero kilómetro. Norma Ocampos, gerente general de la aseguradora, explicó que la plataforma de incentivos funciona mediante canje de puntos para premiar a los colaboradores y culmina con este evento. Fueron tres ediciones en donde fuimos premiando a nuestros agentes y corredores por cumplimiento de objetivos. En la primera edición entregamos un premio que fue participar de la final de Copa Libertadores en el 2018. El año pasado, uno de nuestros agentes que se incorporó de General Seguros fue a la final de la Champions League en el Santiago Bernabéu, en Madrid. Y este año acabamos de entregar un cero kilómetro a una de nuestras agentes del interior. Bueno, ¿cuántos corredores y agentes participaron de esta edición? Actualmente tenemos más de 150 corredores. Ellos estuvieron participando durante todo el año dentro del programa de incentivos. Fueron llevando premios individuales también por cumplimiento de objetivos. Y de eso, 30 agentes son los que clasificaron para la gran final y que estuvieron en la lista de los posibles ganadores o ganadoras del cero kilómetro. ¿Cuáles son los requisitos que ellos debían reunir para participar? Para la gran final tenían que haber ganado seis campañas anuales, es decir, del ejercicio julio 2019 al 30 de junio del 2020 tuvieron campañas individuales y de las 12 campañas o 12 meses de cumplimiento de objetivos tenían que haber cumplido como mínimo seis meses de cumplimiento. La gerente general señaló además que el programa tiene una duración de un año, donde aparte del sorteo, se hizo entrega de recompensas a colaboradores por un total de 300 millones de guaraníes en el ejercicio 2019-2020. De hecho, Golazo 8 de Segretá es una plataforma de puntos canje. Cada agente de seguros o corredor de seguros, en la medida que va creciendo, renovando sus pólizas, varios indicadores ahora entonces van ganando puntos, que para nosotros son goles. Y cada gol equivale a un valor en guaraníes y este año entregamos casi 300 millones de guaraníes en premios por goles de nuestros agentes de seguros dentro de la plataforma. Eso es aparte del cero kilómetro que acabamos de entregar. O sea que Golazo 8 de Segretá funciona todo el año, digamos. Todo el año. Es una plataforma, o sea, es un programa de incentivos anual y de hecho ahora estamos ya planificando el lanzamiento de Golazo 8 de Segretá 4.0, que arrancó el primero de julio de este año y vamos al 30 de junio del 2021. Debido a las normativas de seguridad establecidas por el Ministerio de Salud, el encuentro fue transmitido online desde la sede central de la aseguradora con la conducción de Luis Enrique Pérez y finalizó con un after office a cargo de la DJ Nati Doljak.